Tierra Arequipeña Te cantan los tres errantes Orgullosos de tu nombre y de tu gran historia Te cantan los tres errantes Orgullosos de tu nombre y de tu gran historia Majestuoso, omnisci, solitario y triste Majestuoso, omnisci, solitario y triste Este había sido el paraje Este había sido el terruño donde yo he nacido Este había sido el paraje Este había sido el terruño donde yo he nacido ¡Vale! ¡Orgulloso! Esos tus picachos cubiertos de nieve Esos tus picachos cubiertos de nieve Ellos son los que lloraron Trayendo como recuerdo, llevando como testigo mi fiel corazón Trayendo como recuerdo, llevando como testigo mi fiel corazón A lo lejos se divisa El volcán, misci, solito y triste Ha congojado como un amante A lo lejos se divisa El volcán, misci, solito y triste Ha congojado como un amante El desayuno del mejor brote traía alegremente en el alba La leche blanca en su carga Venía con pausado trote Arreando con su quirco azote Lecherita de mis recuerdos Causante de mis insomnios Adiós cala mala muedra La saludas a mi reimada suegra Así deshojaba sus dichos loncos Siempre fresca como una rosa En su burra parda montada Cómo quemaba su hechicera mirada Bien valiente y salerosa Como buena arequipeña tirando prosa De reata siguió que duro su cerón Sus limpios porongos de latón Mientras ella su yaraví silbaba Su inquieta burra rebuznada Oliendo buscaba pamear en un rincón Jalao pa' atrás su sombrero gojali Pa' un lao sus piernas y su pollera Sus largas trenzas cubrían su pecho altanero Que arrancaba los suspiros del mejor caballero Con su litro de medida Repartía la materna bebida Entre los oñolintos y jalas galgos Apeándose y montando con ágiles altos Buenos días comadreta burra Y desde hace mucho tiempo La estoy esperando en la esquina A mi encantadora y cautivadora lechera Creo que algún lonjo la tiene prisionera O la ahuyentola o de onda gasolina Pobre estoy por mi mala suerte Ya que por orgullo no quise quererte Mi corazón está que timbiando Incline que estoy por haberte amado tanto Quiero olvidarte Pero solo será con la muerte ¡Gracias! 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 La que se ausenta queriendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!